¿Cómo? ¿Glú? Ah, o sea ¿Piensas que te voy a poner en la cara? En tu preciosa cara ¿Pegamento? No amiga, ¿Cómo crees? Esto no es pegamento Mi amor, la gente mala No solo te puede envidiar Porque tengas o no tengas dinero o algo material A veces las personas Envidian tu esencia Tu magia Oh my god Es que agárrame Porque yo ahorita voy y desgreño Esa chamaca Y recuerda que si alguien te envidia Seguramente Es porque tú tienes algo Que esa persona No tiene Con la cara Con la cara Con la cara Con la cara Hola, hola 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 ¿Cómo estás? Espero que te encuentres Super, super bien Y como ya viste En el título de este video Hoy voy a hacer un roleplay Que va unido al anterior Que si ya lo viste Recordarás Que se trató de una amiga Falsa Y tóxica Que te hizo un facial Que fue todo un fracaso Así que se me ocurrió Hacer una segunda parte De ese video Porque Ya sabes que a mí Me gusta mucho Transmitir Mensajes Positivos En cada uno De mis videos Bueno Ya compartí Lo que mis seguidores No deben hacer Con sus amigas O amigos Ahora voy a compartir Un mensaje Sobre la verdadera amistad Que viene incluido En este video Espero Que lo disfrutes Mucho 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 Pero antes Quiero decirte Rápidamente Que estoy Comenzando a activar Mi página de Facebook Que está por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Yo les dije Que cuando llegáramos A 4 mil Seguidores Realizaría Un Realizaría Un video Respondiendo Preguntas De mis Seguidores De Facebook Esta vez Ya he respondido Preguntas De mis Seguidores De Instagram Pero en esta ocasión Le tocará A mis Seguidores De Facebook Si no me Sigues Por allá Te invito A que vayas Y le des Like 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 A la página Y seguir Like Y seguir Son dos cosas Distintas Así que agradeceré Que le des Like Y seguir Para que Puedas participar De esta dinámica Que ahora mismo Ya va a estar Allá en mi Facebook Por las historias Voy a dejar Una cajita De preguntas Y ahí Tú me puedes Preguntar Lo que quieras Que yo voy a responder A través De un video Que se va a publicar Aquí en el canal Pero también Allá en Facebook Será un video Respondiendo Preguntas De mis Seguidores De Mi página De Facebook Hola mi amor ¿Cómo estás? Yo bien Yo bien Solo estoy Cambiando Cambiándole La funda A mi A mi celular Pero ya acabé ¿Por qué tienes Esa cara? A ver ¿Qué tienes? No estás bien ¿Por qué estás triste? ¿Cómo? Ella La que Es tu amiga Bueno La que se dice Ser tu amiga Ay mi amor No 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 Y ¿Qué te hizo En la cara? Sí 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 También Te la veo Te la veo Muy rara No sé ¿Te hizo un facial? No Pues no sé ¿Qué tipo de facial Te hizo? ¿Te arde la cara? ¿Te duele? Te sientes irritada Si es así Dime Porque Ya sabes Que Quien se mete Contigo Se mete Conmigo Y ahorita Ahorita Esa muchacha Me va a escuchar Ok 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 Mi amor Ok Me tranquilizo Pero Compréndeme No me gusta Que te traten Mal Tú no mereces Ser tratada Mal Y mucho menos Por alguien Que dice Que dice Ser tu amiga Pero a ver Vamos a respirar Las dos ¿Qué te parece? Si te quito Todo eso Que te puso En la cara Que es Es horrible No sé Esta niña Que tiene en el corazón En la mente ¿Sabes qué? Muchas veces La gente Que nos quiere Hacer daño O perjudicar De alguna forma Lo hacen Por algún tipo De sentimiento Que tienen Dentro del corazón Ya sea envidia Ya sea Enojo Ya sea frustración Tantas y tantas cosas Ah ¿Pero qué? A ti no te puede envidiar Porque no tienes dinero Mi amor La gente mala No solo te puede envidiar Porque tengas o no tengas Dinero O algo material A veces las personas Envidian tu esencia Tu magia Tu alegría Lo que transmites A los demás Y eso Y eso Y eso Y eso Y eso Es muy común Pero bueno Vamos a dejar eso A un lado Para eso Está aquí Tu mamita Para consentirte Y voy a comenzar A quitarte Toda esa basura Que te puso En la cara Aquí tengo Estas toallitas faciales Para retirar Esa pasta Que traes En la cara Ay mi amor Como no te diste cuenta Que esta chica Quería hacerte daño Ah Ya sé Ya sé Ya sé Eso pasa cuando Tenemos un buen corazón Y confiamos en todos Pero no todos son buenos No todas las personas Son buenas Como tú Como tú Bueno A ver Quiero que Que cierres los ojos Voy a limpiar Por aquí Guau Guau Pero que tanto Te puso esta mujer En la cara Gel Te puso En la cara Gel Haciéndote creer Que era Crema facial Ay no Mi amor No Es que si Si estaba súper Súper pegajosa Pero bueno Vamos a terminar De retirar eso Con un tónico Como Ella también Tenía de estas Almohadillas Pero estaba sucia La que uso contigo Sucia Oh my god No Es que Agárrame Porque yo ahorita voy Y desgreño Esa chamaca Ay mi amor Perdón 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 Yo sé que tengo Que transmitirte valores Y amor Y tolerancia Pero a veces La gente No ayuda A que seamos Tolerantes Con ellos Pero me voy a calmar Me voy a calmar Sucia Embercia Con Dios Con Dios Con Dios Qusung Alsche Hacieron este es un tónico de agua de rosas nos va a ayudar a restaurar esa piel porque con todo lo que te puso te la dejo muy reseca mi amor pero no hay nada que mami nos solucione suficiente con esto ay huele muy rica a ver cierra los ojitos eso mi chiquita eso como tienes la carita muy deshidratada muy reseca y opaca por todo lo que te puso esta chica voy a aplicar un serum de vitamina C si este te va a ayudar a revitalizar la piel mientras te platico que es una verdadera amistad la verdadera amistad es una mano extendida una sonrisa que te anima una mirada que te comprende y una lágrima que se une a tu dolor por lo tanto la verdadera amistad jamás 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 te va a hacer daño y tu no debes permitir que una persona te dañe en lo absoluto si eso pasa esa persona no es tu amiga no es tu amigo y tienes que alejarte y habrá verdaderos amigos que sabrán valorar lo bella que eres bueno voy a poner extra hidratación con esta emulsión ya ya se me pasó la enojada tranquila no le voy a escribir no la voy a ir a sacar de su casa de las greñas que ganas no me faltan por lo que te hizo pero pues si ella quiere ser mala persona ya quedará en ella nosotras tenemos que ser buenas inclusive con aquellos que nos hacen mal es difícil pero es lo mejor porque así seremos personas felices y sin rencores ni resentimientos sin rencores sin rencores sin rencores ¿Cómo? ¿Quieres que te diga más sobre la verdadera amistad? Claro que sí mi amor Con mucho gusto Un verdadero amigo es aquel que aunque el viento sople Jamás, jamás, jamás se va a mover El amigo verdadero siempre estará dispuesto a regalarte sonrisas Aunque las cosas se pongan muy feas Dime Soltar duele Pero a veces es lo mejor por salud mental de nosotros mismas Por salud y paz interior Digo No quiere decir que ya no le vas a hablar nunca Pero a lo mejor lo más conveniente es Medir cierta distancia con esta chica Pero que bonita piel tienes mi amor Es que tu piel es preciosa Sí, 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 sí No me sorprendería Que esta niña te envidie Porque tu piel es la más bonita de todas Como te decía A veces Las personas no envidian lo material Que podamos tener También pueden envidiar También pueden envidiar lo que irradias Lo que transmites Lo que emana de tu corazón Bueno Esta cremita la voy a aplicar aquí Porque yo no sé que cosa te puso Pero Mira como Como te dejo esta parte No mi amor Esta zona es muy delicada La más delicada De la piel del rostro Así que hay que tratarla muy 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 bien Pero para eso está tu mami Para llorar contigo Para consolarte Para consentirte sobre todo Y para que te recargues En mi hombro Ya estamos terminando Voy a hidratar ahora tus labios Que te Que te puso en los labios Si es que se te ven muy rojos Bueno Ya está bajando un poco la rojez Pero cuando llegaste acá Los labios los tenías Muy Muy rojos Si Ya sé Ya sé cuáles Son esos que arden Y que te engrosan los labios Pero que pican No Si Bueno Cada quien da lo que tiene en el corazón Pero No pasa nada Para eso está tu mami Haz así Bien Me gusta Por último Voy a aplicar Un poquito de esta tinta Para labios Para darte Un poquito de color 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 Entonces mi amor Ya comprendiste Que esta chica No es tu verdadera amiga Tendrás más cuidado con ella Por favor Porque No me gustaría Que te dañe Ok Bien Haz así Nuevamente Bien ¿Cómo sientes tu carita ahora? Que bueno mi amor ¿Y cómo sientes tu corazón ahora? Bien Más animada Más segura de ti misma Sí Sí Ya sabes que siempre Tu mami estará aquí para ti Para recordarte Todo 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 Lo que vales Tú vales Tú vales demasiado Que nada Ni nadie Te haga dudar De lo valiosa que eres Y de lo hermosa Que estás Y recuerda Que si alguien Te envidia Seguramente Es porque Tú tienes algo Que esa persona No tiene O que tanto 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 Desea Bueno Mi pequeña Espero que Tu facial Te haya gustado Yo sé que sí ¿Verdad? Me alegra Mucho Y ya sabes Que cada vez Que te sientas Mal Que necesites Hablar Con alguien Expresar Tus sentimientos O tus Emociones Tu mami Siempre 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 Va a estar aquí Para ti 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 Te quiero mucho Jamás Jamás Lo olvides Ni dudes De mi amor ¿Verdad?